Dios te dice, déjame ser Dios en tu vida. Déjame ser Dios. Dios nos está diciendo, déjame yo ser Dios. Tú eres tú, pero yo soy Dios. Y mientras que me dejes a mí ser Dios en tu vida, yo puedo hacer el cambio. Yo puedo levantar, yo puedo sanar, yo puedo liberar, yo puedo tener gozo, yo puedo abrir puertas, yo puedo suplir, yo puedo darte, yo puedo levantarte, yo puedo hacer lo imposible si me dejas a ser Dios en tu vida. Let me be God. Let me be God. I'll open doors. I'll bring healing. I'll change the attitude on your family.